Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón son dos de los grandes protagonistas de Supervivientes 2022. De hecho, muchos espectadores se han atrevido a decir que entre ellos está el ganador de la edición, por el gran esfuerzo que muestran ambos en las pruebas para conseguir ser los mejores. Esta competitividad que existe entre ellos les incentiva a seguir luchando, pero también les ha llevado a protagonizar varios encontronazos. Durante la prueba de recompensa tenían que cargar a Ana Luque por un recorrido, y el equipo que tardase menos en completar el reto sería compensado con comida mexicana. El grupo de Ignacio y Kiko Matamoros no podía con la marioneta, ya que Nacho Palau decía que estaba lesionado, y no era capaz de asumir el reto. Ignacio pretendía seguir, pero su compañero prefirió parar el juego. Desde el otro lado, el resto de Supervivientes intentaban animarlos para que no se rindiesen. Tío, pues que se ponga con la cuerda como ha hecho Anabel, que la hemos cogido Yul en Peneda y yo solos, empezó a aconsejar a Alejandro. Los gritos del gaditano no le sentaron muy bien a Ignacio, ya que sintió que su compañero le estaba echando la culpa. Si lo digo por ti, justificó el andaluz. Ante los reproches de Ignacio, el novio de Tania Medina explotó, eres un tonto polla. Te lo decía para animarte. El comentario del concursante hizo que comenzase una pelea entre ellos, qué animal, ya estás insultando. No tienes educación, reprochó el modelo. En ese momento, Alejandro le amenazó delante de todos, afuera nos vemos. Afuera nos vemos y hablamos tú y yo. La pelea entre Alejandro e Ignacio A raíz de esos comentarios, los supervivientes empezaron a pelear, ¿me puedes dejar en paz? Exclamaba Ignacio, a lo que Lara al marecí que a los soberas decidían intervenir, Alejandro, ¿tienes algo que decirle a Ignacio? El concursante le pidió disculpas por insultarlo, pero insistió en que he empezado a animarlo para que lo hiciese. Finalmente, Alejandro tuvo un bonito gesto de paz al ofrecerle un poco de la comida que había ganado.